Bueno, os dan un pentágono de lado... Perdón, un hexágono de lado... ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuánto mide el lado del hexágono? Dime un número, Iván. Yo qué sé, 12 metros. 12, por ejemplo. Venga. Y nos piden que calculemos el perímetro, que no lo voy a hacer, 6 por 12 es 72, y el área de ese hexágono. Entonces, para calcular el área, tengo que recordar que el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2. ¿Qué pasa? Que no tengo la apotema, que es la distancia que va desde el centro de la figura hasta el centro de uno de los lados. Pero, recordando las propiedades del hexágono, yo sé que en un hexágono, el lado mide lo mismo que el radio interior. Es decir, que esto también mide 12. ¿Por qué? Porque al dividir este ángulo en 6 partes, cada ángulo mide 60 y estos dos ángulos también miden 60. Por tanto, son triángulos equiláteros. Y si son equiláteros y esto mide 12, esto también debe medir 12. ¿Cómo calculo la apotema? Pues me puedo quedar con este triángulo, por ejemplo. Donde esto mide 12 y esto va a medir la mitad del lado. ¿Vale? Y esto mide 6. Por tanto, puedo calcular la altura. ¿Cuál es la altura? La vamos a llamar, perdón, la apotema. Bueno, también es la altura de ese triángulo. La vamos a llamar X. Por tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me queda 144 igual a 36 más X cuadrado. 36 pasa restando. Y para sacar la X, tengo que hacer la raíz en los dos miembros. Y la raíz de 108 es 10,39 aproximadamente. ¿Vale? Por tanto, el área del hexágono es perímetro. ¿Cuál es el perímetro? 6 lados que tiene, por 12 que mide cada lado. Por la apotema, que es 10,39 partido 2. Y esto nos da 6 por 12 por... 347,12 metros cuadrados. ¿Vale? ¿Vale? Ainda está claro. uen